Bueno, Adrián, estamos a pocas horas del partido con Gimnasia. ¿Cómo se preparan ustedes sabiendo que en sí no tienen nada por hacer en el pentagonal, pero sí otros objetivos más adelante? Sí, obviamente, matemáticamente ya no tenemos chance de pelear por el primer ascenso, pero bueno, sabemos que todavía tenemos camino por el correo, que es por ese segundo ascenso, y bueno, son parte que no va a salir para tratar de salir o volver a ser el estudiante que consiguió los triunfos y bueno, peleó arriba, lo que queda financiación de torne. ¿Cuesta meterse en un partido sabiendo que hay que pensar más en el futuro? No, no, porque hay que tomarlo con responsabilidad, con nuestra cancha, con nuestra gente, sabiendo que tenemos que ser un equipo protagonista y pensar en el arco de frente, así que ir con esa primicia y tomarlo con lo más de responsabilidad. Se mojó bastante la cancha, yo veo mucho, ¿complica un poco más la tarea de los arqueros? Sí, sin duda cuando la cancha está más mojada o llueve, es más complicado, por ahí el tema de los rebotes y todo eso, las canchas rápidas, pero recién estaba viendo y la verdad que está muy bien la cancha, así que me parece que no sufrió ninguna modificación. Gracias. No, no.